Es un problema muy serio para todos los vecinos porque la ruta empieza desde, casi desde las vías, incluye Rafael Castillo, González Catán, el lado de Merlo. Entonces los vecinos sufrimos mucho de la falta de iluminación porque aparte de la falta de iluminación se viene la inseguridad. En las noches, como siempre decimos en tierra de nadie, no podemos salir los vecinos a una parada porque nos roban. Directamente el robo es todo el día, pero en la noche es lo que más se sufre porque los colectivos tampoco quieren parar porque de miedo, porque también han sido ellos robados, no saben a qué gente levantan, los roban, roban a la gente, a los pasajeros que van. También tenemos otro problema que es la falta de colectivos. Cuando hay clases es imposible tomar un colectivo, se nos hace complicado para la mamá, tenemos que salir una hora antes para esperar a un colectivo para poder llegar.